Pues buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en este día, que como ha dicho el presidente de la Diputación es un día importante y sobre todo es un día en el que se demuestra que existe otra manera de hacer la política, que es la manera eficaz, que es el acuerdo y la colaboración entre distintas administraciones gestionadas también por distintos partidos políticos. Yo creo que eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos que viven en nuestro mundo rural, esperan que trabajemos juntos, que trabajemos de manera coordinada, que presentemos planes y que consigamos revertir este fenómeno tan grave que es la despoblación en nuestro entorno rural. Esta es una medida más de las muchas que tiene que tener esta política, es una manera de atraer riqueza, de mejorar nuestra economía y de, en definitiva, fijar la población. La población se va a fijar si hay oportunidades de negocio, si hay oportunidades de trabajar, si hay oportunidades de tener futuro. Así es como se fija la población, no hay otra manera de hacerlo. Por lo tanto, hoy es un día excelente. Agradezco al alcalde también su recepción. Quiero recordar que el primer viaje que hice como vicepresidente fue a Reaño y nos recibieron con un incendio, no recuerdo mal, que afortunadamente quedó en poca cosa. Así que es un placer estar aquí, a su disposición. Precisamente ayer visitábamos el lago de Bavia, una localidad con cinco habitantes fijos todo el año, pero donde se han hecho muchísimas cosas. Allí Luis Tudanca, el secretario regional del PSOE, decía que precisamente para luchar contra la despoblación había que pisar el terreno y hablar con la gente que ha solucionado o que ha puesto soluciones o que tiene esas necesidades y las conoce. ¿Esta es una manera que tienen ustedes precisamente pisando el terreno de conocer eso? Bueno, nosotros pisamos el terreno. Doy fe de que pisamos el terreno todos los días. Hemos pisado menos terreno del que nos hubiera gustado por las circunstancias en las que hemos vivido, desgraciadamente, este último año. Y yo creo que pisar el terreno es una buena cosa. Y también creo que ver otras experiencias también es una buena cosa, porque yo estoy atento bien a las declaraciones del señor Tudanca. Es mi costumbre y aparte que es mi oficio. Y yo creo que lo que hizo el secretario de Estado para la Unión Europea, compañeros de otras administraciones gobernadas por el Partido Socialista, que ir a ver otras experiencias también es bueno. Y a mí no me gustaría que un candidato a mi partido criticase a un secretario de Estado a mi partido. No es una buena idea. Pero, sobre todo, no es una buena idea, porque yo creo que pisar el terreno, insisto, es bueno, pero abrir la mente es mejor. Abrir la mente, pensar fuera de la caja de vez en cuando, también es buena cosa. Decir siempre lo mismo, habitualmente, te lleva a los mismos resultados. Quizás llevamos demasiados años diciendo las mismas cosas y quizás es también un buen momento para pensar de otra manera. Y yo creo que hay suficientes partidos conservadores en esta comunidad. No necesitamos unos. Abrir la mente y en el caso de la pandemia quizás cerrar algo. No sé si locales de ocio, no sé si las puertas de las casas, hasta donde ustedes puedan llegar. Bueno, nosotros tenemos que tomar las decisiones a las que estamos obligados por la situación en la que estamos viviendo y tenemos que tomarla, como hacemos siempre, de acuerdo a los números. Los números son, la incidencia está subiendo, pero ¿dónde está subiendo? Está subiendo en jóvenes de entre 15 a 29, 30 años. Hay un porcentaje muy importante de esta población, y eso es lo bueno de venir a la hora, que no está en los locales de ocio nocturno, que es verdad que es un factor de riesgo que nosotros tenemos que tomar las medidas que correspondan. Hay un porcentaje de esa población, sobre todo el sector más joven, que sabemos dónde está. Está en los botellones, está en el ocio en los domicilios, está en las plazas, y hay que ser capaces de tomar estas decisiones. Todos estamos concernidos, y yo, lo que nosotros le pedimos al gobierno, a los ayuntamientos y a todos, es que hagamos lo que hizo nuestra selección, que es jugar juntos. Juguemos juntos y nos gustaría tener un entrenador y poder jugar juntos, porque aquí, en este partido, nos jugamos muchas cosas importantes. Entre otras cosas, la vida de nuestros conciudadanos. La letalidad de la pandemia en la gente joven es muy baja, muy baja. 0,14, estamos hablando en las cifras que tenemos hasta el momento, 0,10, 0,20, dependiendo de los tramos de edad. Pero es que en León tenemos 70.000 personas en ese ámbito. Es que hemos hecho un cribado que nos ha dado un 10% de incidencia, de prevalencia en ese mismo momento. Esos son muchísimas personas, y si haces la cuenta, las cuentas que salen son preocupantes. Por tanto, yo le pido a los ayuntamientos, a las diputaciones, al gobierno de mi nación, a mi partido, a mi gobierno, que seamos responsables. Que salgamos, en la medida de lo posible, y en esto yo estoy dispuesto a entonar en mi culpa, de la bronca permanente. No se puede estar gestionando esto con una calculadora. No podemos gestionar esto con una calculadora, de quién se lleva las bofetadas, quién sufre el desgaste electoral. Es muy deprimente. Es muy deprimente. Volviendo al tema de hoy, ayer hubo una reunión en la Grupo Nacional Local Montaña de Riaño, donde la preocupación de los alcaldes era precisamente que quedan solamente seis meses para gastar la parte que corresponde a esta normalidad. Ellos tienen la preocupación de si realmente va a haber plazo suficiente para la ejecución de esa partida. Bueno, seis meses es verdad que es un plazo breve, pero lo que tenemos que hacer nosotros todos es intentar agilizar los plazos y eliminar los trámites. Es una de nuestras preocupaciones. Pero es verdad que es una preocupación razonable y vamos a intentar cumplirlo en plazo. ¿En la interterritorial de esta tarde va a volver a sugerir usted al gobierno el toque de queda o a lo mejor con los datos que hay sobre la mesa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se muestra más benevolente y se lo aprueba? Ya, pero es que así no se puede. Es que así no se puede. Nos dicen que tenemos herramientas, pero es que así no se puede. Lo hemos visto ya, lo hemos visto en Navarra, en Baleares. Tomas decisiones, tienes que someterlas y no tenemos herramienta. Nosotros pedimos esa herramienta desde el principio, pedimos esa herramienta cuando se probó por primera vez ya en mayo del año pasado el Estado de Alarmo. Lo hemos pedido de manera reiterada. Nuestra consejera se ha cansado de pedir en cada interterritorial. Necesitamos una ley de salud pública. Llevamos 16 meses. Yo, de verdad, yo, quiero decir, me gustaría que nosotros, que los políticos nos pusiéramos en la mente de los ciudadanos y vieramos este espectáculo. Es decir, no podemos seguir así. Pide usted colaboración a otras administraciones que tomen medidas, el toque de queda, a los alcaldes que pongan coto, pero la Junta de Castilla y León, que tiene la potestad para cerrar el ocio nocturno, por lo que dice no lo contemplan, ¿no? No, no, no hemos dicho que no lo contemplemos. Hemos dicho que mañana hay consejo de gobierno, que es cuando toca, y vamos a tomar decisiones. He de recordarles que la semana anterior, la pregunta anterior, era si vamos a bajar a nueva normalidad. Esto es la semana pasada. Las preguntas en la rueda de prensa, previas a la rueda de prensa del Consejo, fueron estas. Nosotros, naturalmente, que vamos a tomar nuestras decisiones. Y las decisiones se tienen que tomar el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno es mañana y vamos a tomar las decisiones que sean precisas, todas las que sean precisas, intentamos que sean precisas, intentando, eso sí, no hacer el daño donde no está. O sea, lo que está claro es que la gente de 15 a 21 no está en los restaurantes, no está en el turismo rural. Entonces, tenemos que ser capaces de ser eficaces y de ser lo más quirúrgicos posible. Y de no desplazarlo. Insisto, nosotros tomaremos la decisión, pero lo que sería muy deprimente es que nosotros tomemos esta decisión y luego tengamos no fiestas, botellones, celebraciones y episodios que hemos visto estos días, que son episodios de contagio exponencial. Por tanto, todos tenemos que hacerlo y se va a hacer y nosotros tomaremos nuestra decisión mañana, que es cuando toca. Parece que el Gobierno va a descartar el toque de queda. No sé si la opción alternativa más clara es el cierre del ocio nocturno. Bueno, vamos a ver qué dice el interterritorial hoy, que para eso nos reunimos. Es un espacio de reflexión y debate entre todas las comunidades. Y lo que dice la ponencia de alertas, que son los técnicos de las consejerías, son los técnicos que se reunieron esta semana para verlo, y el documento es público, dicen muchas cosas, dicen el cierre, pero también dice la limitación del horario de la movilidad nocturna. O sea, todas esas medidas están propuestas por técnicos, no están propuestas por un partido o por otro. Esto, insisto, es que no se trata de ver quién la lleva. Esto se trata de hacer lo que sea más razonable. Y se trata sobre todo de decirle a nuestra población que estamos todos juntos en esta pelea. Yo, insisto, voy a intentar, y me reconozco culpable, o sea, no me salgo de esta ecuación, pero tenemos que intentar, de verdad, que esto poco que nos queda, aprendamos algo. Es que no hemos aprendido nada. Y no puede ser que cuando uno hace una propuesta, la reacción inmediata sea una bronca. Yo no voy a entrar en una bronca. Pero sí que le digo, es de sentido común, lo estamos viendo ayer en Pamplona, hemos tenido un incidente, más de 600 personas ha tenido que intervenir la Policía Municipal. Eso no lo puede controlar la Policía Municipal. Gracias. 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 Gracias.